Chup, 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 chup. Bienvenidos nuevamente a una nueva emisión de Rock con Estilo. Estamos arrancando nuevamente, como siempre, viernes, 23 horas por la pantalla de Argentinísima Satellital. Bueno, hoy no estoy solo. Antes que nada quiero mandarle un saludo a mi compañera Verónica Pampín, que está enfermucha, pero tengo un invitado de lujo, el padrino del programa, un amigazo de hace años. Quiero pedir un aplauso fuerte para el Teto Medina. ¿Cómo te va, Josy, querido? Bueno, gracias, gracias por la invitación. No, por favor. No vine solo, no vine solo, te voy a mostrar, pero bueno, acá estamos, para lo que vos le pongas, para las cámaras de Argentinísima Satellital y para todo el país. Se está viendo mucho en el interior este programa. Es lo que yo te digo siempre. Tienen mandos de afuera, de Mendoza, de Saluteado, y eso, bueno, está bueno porque siento como que un granito de arena estamos aportando. Hay que hacer una gran convocatoria, como yo siempre digo, en el interior, yo que soy del interior y aparte he trabajado en el interior, he vivido en el interior, hay un montón de bandas esperando su oportunidad. Y este programa, puro rock, como no, y sobre todo, como siempre te digo, este canal que le da la oportunidad a tanta gente. Exactamente. Muchos acústicos en vivo. Exacto. Por eso digo, bueno, es bueno hacer acústicos que los artistas vengan, que se armen como una fogata, una zapada al final. Está bueno, está bueno, lo importante es esta ventana que se abre, que tiene un medio de comunicación, donde vos de alguna manera podés mostrar lo que hacés. Después, hoy con el tema de las redes sociales y todo, te quedás con el video, lo mandás a un montón de lugares para que te vean. Cada persona de hoy es un medio de comunicación, cada uno tiene su propio medio. Entonces vos decís, bueno, yo lo mando a mi Instagram, mi TikTok, los videos, esa es la gran oportunidad. Que vengan acá y les hacemos su video, o sea, los escuchamos y bueno, quien te dice el día de mañana, ¡pap! Está muy potenciado lo que es, bueno, la televisión virtual, el streaming y más allá que habrá. Hoy es todo, la gente está todo el día por acá, todo el día por el celular. Desde un celular es el tiempo real de la tele, en este caso de Argentinísima, vos ponés el canal en la tele y lo ves en la página de Argentinísima y es el tiempo real. Y la modernidad, yo si ya cambiaron, cambió todo. Yo que vengo de los cuatro, había cuatro canales cuando yo empecé, nada más, olvidate. Hay muchas cosas del teto. Sí, vos materiales un montón. Vamos a hacer un programa especial como es el video que me basaste del Tetonet. Tetonet, el programa de internet. ¿Cuántos años tenías? Sí, año 2000, hace 24 años. Y hay escenas que realmente se te ponen la piel de gallina, muy fuerte, con un mensaje muy lindo, con la dirección de Alan Great, que es un capo, el tipo, tiene un... Mandamos saludos a Brazo, sí, sí, lo conozco. Nada más a Brazo. Claro, Brazo. Después todo el elenco y ahora Claudito, que en un ratito lo vas a ver, que hace un papel. Extraordinario. Claudio es multifacético. Sí, sí, tampoco lo deschamemos los otros papeles, pero es el río. Es el zombie, estamos haciendo algo y cuando me dijiste Claudio... Un capo. Buena onda, muy buena energía en la obra, muy buena gente. Estoy muy contento. Y también, bueno, tenemos otra fecha de un amigo, Michelle Arnan Acosta. Michelle Arnan Acosta, que se presenta un FT con Los Ángeles del Rock en el Multiescena también, si no me equivoco, el 21 de septiembre, ¿puedo ser? Sí, exactamente, con Ángeles Rock, Michelle, acá lo tenemos, Acosta. Michelle Arnan Acosta. Y esto va a ser el 21 de septiembre en el Multiescena. Ahí están las entradas de la venta, van a ver el panfleto ahí en pantalla, la hora, bueno, la dirección, está todo ahí, así que para escuchar un poco de rock. Exacto. Y hablando de rock, ¿querés que presentemos? Sí, ahí tenemos ya... Porque no viene solo. No, están los chicos de Amanecer Roqueando. Sí, el trío Amanecer. Exactamente. ¿Lo presentamos, querés? Vamos a estar... Sí, sí, sí. Vamos con un temito y después vamos a estar charlando con ellos. Dale, 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 lo que vos digas, presentale vos entonces. Bueno, vamos a un corte, pero antes vamos con el trío Amanecer y después vamos a estar con ellos acá, charlando un poquito. ¿Cómo están amigos? Vos que estás ahí del otro lado, si tenés una banda y querés participar en Rock con Estilo, te dejamos toda la info aquí abajo en la pantalla para que puedas participar y ser parte de Rock con Estilo. Así que no esperes más y comunícate con nosotros. Anoche hubo fiesta en el club del plus local. Anoche hubo fiesta en el club del plus local. En el club del plus local. Sentados en una mesa con amigos de verdad. Estábamos tomando vinofilo natural Estábamos tomando vinofilo natural Que buena estuvo la fiesta con amigos de verdad Que buena estuvo la fiesta con amigos de verdad Recordé que me dijiste que querías regresar Recordé que me dijiste que querías regresar Siempre te estaré esperando En el club del Blue Sugar Bueno, muy bien, los acabamos de escuchar Maravillosos, el trío Amanecer Ellos forman parte de la fundación Amanecer Y bueno, Luchito, Agustín, Juampi Acá tenemos uno que es de Esquel Lucho de Esquel Vos de Tigre Muy bien, acá el amigo de Los Pagos de León Gieco Juanpi Peñar Rojín, sí Qué grande Bueno, contame cómo nace la música en tu vida Cómo es que te empezó a gustar cantar Sí, la música... Yo empecé con mi compañero Era adolescente Nos juntábamos a comer asado Y ahí comenzó todo ¿Qué música es la que arrancaste? Siempre rock nacional Rock nacional Porque cañás rock, ¿se me hace un folclore también o no? No, sí, hay folclore Y también al ser de Santa Fe En esa Santa Fe se escucha mucha cumbia La cumbia es santa fecina, claro Pero no, yo me fui por el camino del rock Y tuve una banda también, a los 18 años Donde toqué, cantaba Canté más o menos 3 años estuvimos juntos Y después, por cuestiones de la vida Muy bien, pero después te vi en el Teatro Brown Ahí tocando con el grupo Amanecer Bueno, y ahora con el amigo Agustín Agustín, ¿cómo este tema de la batería? Yo no sabía que tocabas la batería Y de golpe, ¡pah! Aparece este batero ¿Cuándo fue que se te ocurrió? ¿Estudiaste batería? Yo empecé tocando a los años más o menos A esos de los 14 años dejé Hace dos años Aproximadamente mi tío me regaló una batería Que tenía guardada No suena muy bien el cajón, ¿eh? ¿Te gusta tocar guitarra o te gusta tocar batería? No, me gusta batería y percusión 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 Y vos, Luchito, querido Vos venís de una banda de rock De La Plata, ¿no? Sí, sí ¿Cómo se llamaba la banda? ¿Cómo se llamaba? De Hoja Secra se llamaba Muy bien ¿Y ahora? ¿Cómo es la onda esto? ¿Cuál es la música? ¿Con qué música? Porque vos tenés un... Que te conozco mucho Tenés un costado muy especial Que ahora van a llevar a entender cuál es Pero, contame, Luchito, ¿cómo es? ¿Cómo llegás a la música? ¿Con qué música? No, bueno, yo, al principio Todo por mi tío, viste Sí Me empezó a escuchar de los Rolling Stones Y no, no los había escuchado nunca Te encantaron Claro, claro Y fue como un estallido Starting me up Sí Bueno, desde ahí empezó a escuchar blues, viste A escuchar de las bandas, viste Claro, te empezó a gustar el blues Sí, sé el blues, sé el rock and roll Bueno, y ahora que hablamos del trío Amanecer Digo, ya están... Tienen un par de canciones Ya están preparando un par de canciones, ¿no? Sí, sí, nos gusta mucho Papo Claro También Filolucera Muy bien El tema de Mississippi De todo, de todo lo que tiene que ver Me gusta Ahora, lo curioso de esto Es que así como todos los que están escuchando esto Lo curioso es que nuestro querido amigo Lucho Es fanático de quién? Ustedes dicen De Papo Sí, le gusta Papo Le gusta el todo Pero es fanático de Tini Estuese Un fenómeno Un fenómeno Un fenómeno Así que, bueno La verdad, chicos Un placer Van a venir seguidos Ya para la próxima semana de nuevo Gracias de verdad por haber venido Y todos los felicito Porque suenan bárbaro, ¿eh? Bárbaro Un abrazo grande Gracias Gracias a vos Bueno, nosotros nos vamos al corte Y ya venimos con mucho más Rock con estilo Acá Con Argentinísima Satelita Hola, soy Teto Medina Y quiero decirte que no te tenés que perder Rock con estilo Todos los viernes a las 23 horas Por Argentinísima Satelital Te espero Y seguimos con más rock con estilo Y ya estamos con los chicos de Chornis ¡Vamos! Y ya estamos acá Enfocata Enfocata de amigos Bueno, chicos, ¿cómo están? Muy bien, muchas gracias Gracias por venir Muchas gracias por la invitación Por tomarse el tiempo Estar acá con nosotros Con el Teto Acá estamos, bueno Un programa de amigos Sí Muy contenta, la verdad Bien, están a full Yo te digo algo Te digo algo Yo los escuché un rato Ahora los vamos a escuchar Ahora los vamos a escuchar Pero yo los escuché antes Cuando estaban ensayando Maravilloso Maravilloso Te digo, maravilloso Para escucharlos Muy, muy bueno Muchas gracias Bueno, ¿cuánto hace que está la banda? ¿Cómo viene conformada la banda? ¿Cuántos son? ¿Cuántos años tocan? Y la banda Hay resumido Arrancamos pre-pandemia 2018, 2019 Y bueno Fue mutando Y toda la pandemia dijeron ¿Armamos una banda? Claro Y ahí vinieron Todo el mundo Estaba ensayando Venían las inspiraciones De las notas De las letras Él se puso a componer Yo empecé a hacer melodías ¿Ya eran amigos? ¿O tiraron una publicación? Éramos amigos No, éramos amigos Después se sumó más gente La banda original Bueno, se fue depurando Quedó menos gente Ahora somos cinco Que no es poca cosa Éramos nueve Ah, mirá, mirá Perfecto Pero bien O sea, estamos en una etapa La recadente Sí, sí, sí Como dice mi amigo Charlie Alberti Menos es más Siempre dicen eso Menos es más Hubo que achicar costo Llegamos a tener tres violeros Ríguita, ríguita Iron Maiden A mí me gusta Ahí vale Me gusta Qué bueno Y las influencias Musicales de la banda Digo, cuáles son las raíces Vamos por acá, vamos por acá ¿Están los cinco de acuerdo Con lo que hacen? O uno es metal El otro es pop El otro escucha Ricky Martin El otro que... Viste que siempre hay Hay mucho respeto Y mucha amplitud Esa sería la... O sea que están todos de acuerdo Con lo que sale Sí, sí Eso es bueno Encargo de una reunión Entre ustedes, ¿no? No, está buenísimo Porque aparte en realidad No intervenimos mucho A no ser que... Bueno Nosotros grabamos en Monsterland Y nos conectó Álvaro Que nos masterizó Álvaro Bueno, bien Así que con Miguel Le hablamos de otras cosas Un cabezo con su banda androide Sí Tengo que elijo Y sí Una banda muy linda Sí, sí Sí, muy bueno Muy bueno Así que... Mañana tocamos Como artista invitado Luis Robinson Muy bien Armonicista de Papo De Los Redondos Bien Fundador de La Mississippi 22.30 Las entradas en puerta Anticipadas Entradas libres Entradas libres Sí, vamos a anunciar Una girita por Europa Hacer una... Está bien Hacer una presentación Con las canciones Chornis Qué bueno Muy bueno Así que... Se nos van para arriba Vamos con todo Vamos a aprovechar ahí Un... Qué lindo Un movimiento El esfuerzo El esfuerzo, claro Uno hace Merece Sí Bueno, lo que le va a pasar La verdad que... Bueno, muchos éxitos Muchas gracias ¿Y qué hacemos? ¿Escuchamos? ¿Y vamos a escucharlo? ¿Qué te parece? Bueno, tema que nos van a interpretar ¿Nosotros? Sí Sí, ahora Territorial, ¿no? Vamos con Territorial Que es como nuestra marchita Sí, es nuestro Ahí está Es la música Yo hice la letra Acá estamos los dos Está todo registrado Está todo registrado Podemos pasar Sí Ahora Bueno chicos Gracias por venir Bueno, por la onda Gracias a ustedes por la invitación Muchas gracias Por la invitación y la onda Y la buena onda Teto, gracias Yo sí, muchas gracias Y bueno, muy pronto en compartir Exacto, sí Obviamente van a venir a la radio también Sí, sí Compartir Compartir lunes Todos los lunes Las 18 horas por Radio Sónica Compartir con Teto Medina Ahí está Qué grande, Teto Quédense ahí Y vamos con los chicos De Chorris De tu luz nace más luz De tu vida ya lo sabes Esta vez nada termina Y todo resplandece después Galácticos recuerdos De otras vidas Estrellas viejas a tus pies Pero un rayo todo gira Y sale el mundo a correr Y sale el mundo a correr Correr Sin perder el paso Entre risas El cielo desnudo se ve Galácticos recuerdos De otras vidas Estrellas viejas a tus pies Galácticos recuerdos De otras vidas Estrellas negras a tus pies El cielo desnudo se ve Estrellas viejas a tus pies O, 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 o De tu luz nace más luz De tu vida ya lo sabes Esta vez nada termina Y todo resplandece después Galácticos recuerdos de otras vidas Estrellas viejas a tus pies Galácticos recuerdos de otras vidas Estrellas nuevas a tus pies Estrellas blancas a tus pies Estrellas negras a tus pies Estrellas viejas a tus pies Hoy seguimos con más rock, con estilo ¿Y con quién estamos, Teto? Con mi gran amigo Claudito Francia Gran actor ¿Cómo andas Claudio querido? Bien, te todo bien No, no, te digo Está en la obra El Hijo Pródigo El Hijo Pródigo Sí, sí Tengo la suerte de participar Pero la verdad Es maravilloso el papel que hace Claudio en la obra Tiene unos, yo diría una especie de monólogos Muy interesantes Muy interesantes Y te pone la piel de gallina Yo me encanta que estemos haciendo la nota a Claudio Porque se lo digo ahora públicamente Claro, claro Es maravilloso verlo ensayar Y ver cómo la llegada que tiene Con lo que dice y todo Pero cómo estás viviendo vos esta Al margen de tu historia como actor Que ahora vamos a hablar Esta historia del Hijo Pródigo Que se estrena el 6 de septiembre En el Multiescena Multiescena Bueno, la verdad que Yo represento a la voz del padre Como decía Teto Varios monólogos que hago Y me gusta mucho el papel Porque justamente los monólogos son bastante Joderos, no fuertes Son parábolas de la Biblia En la parte del pasado Él habló justamente Son dos etapas En la etapa actual Y la etapa del pasado En la edad de Jesucristo Cuando predicaba Y bueno, yo represento eso La voz del padre de Jesucristo Me encanta, me encanta No, no, es fuerte, es fuerte ¿Es la primera vez que te toca un papel así? ¿Hice otro papel? ¿Como un desafío esto o no? No, no, no Hice otros papeles O sea, no tan impactante por ahí Representar al ser superior Además con, además, digámoslo Con una muy buena producción Una música muy potente Una música muy motivadora Que lleva lugares realmente fuertes Con ahí una actriz Lorena Maravillosa También tiene unos diálogos Genio Y ya arrancaron los ensayos, obvio Sí, sí, sí ¿Están metiendo en la semana un ensayo? ¿Dos? ¿Dos ahora? Sí, sí, sí Porque ya estamos cerca del estreno Que es el 6 de septiembre Así que bueno Estamos metiéndole pata con los ensayos Están en un par de tuercas Siempre hay, viste O salen nuevas cosas Ah, vamos a mandar eso Vamos a mandar ¿Teto, vos? ¿Cuál es tu...? Yo tengo la parte Soy el papá del hijo pródigo Soy el papá del hijo pródigo La verdad que estamos con actores Bueno, Elio Bueno, tendríamos que nombrar todo el elenco Vamos a mostrar Mandamos un saludo Sí Ponemos el flyer en pantalla El flyer en pantalla Realmente yo hago el papel del papá Del hijo pródigo en la actualidad Es un papel lindo Me gusta Pero realmente la carga emotiva Pasa por los actores como Claudio Como Elio Como... Bueno, todo el elenco Un elenco muy lindo Muy bien elegido Por Alan Gray Que es nuestro amigo Brazo Un gran director No, pero tenés bastante papel vos Sí, sí Vamos a ir con las cámaras De Robo en Estilo A cubrir la obra Muy bien, muy bien En el estreno vamos a estar ahí Haciendo la guanta Gracias, gracias Vamos a estar Bueno, y recién hablábamos De la carrera de actor ¿Algún otro proyecto? Porque viste que los actores Siempre están con cosas Estoy... Sí, sí, sí Estoy por otro lado Haciendo un cortometraje Una película Otra película Que estoy con... Acá con... Es un zombie ¿Sabías? Es un zombie Habrá imágenes Fue tu desafío más Ahí seguro Ahí vamos a ver Alguna foto en pantalla Vamos a mostrar Caíste en la trampa Te trajo Era para eso Tiramos... Fuimos a un evento Que nos invitaron Acá en Avellaneda Un acto Un FX de terror Como estaban todos tuneados Tan bien Estaban para todos Claro, claro Y nos fuimos Hacia el fondo del lugar Y teníamos todo Había dos chicas Y me dieron la escena Y quedó... Ah, linda el lugar El lugar ese estaba lindo Quedó muy bueno Muy bueno Bueno, avisémosle a la gente entonces El 6 de septiembre Teatro Multiescena Ahí va a estar El Hijo Pródigo Las 22.30 Son los tres primeros viernes Sí De septiembre Y el último sábado O sea, las cuatro funcionan Exactamente Así que... 22 horas Nos esperamos ahí Gracias Claudio Por la onda Gracias a ustedes Y por ser un gran compañero de trabajo Gracias a ustedes Bueno ¿Y nosotros? Y nosotros mandamos ¿Qué quiere? Lo que usted diga Ahora vamos al final Y tenemos una sorpresita A ver, vamos con la sorpresita Y llegamos al final del programa ¿Qué programa que tuvimos? Programón Un placer Un placer El placer es mío Y aparte a mí vos es lo que me gusta a mí La música Bueno, ¿van a tocar algo o yo voy? Me preparo un temita Me encanta Es verdad Porque siempre que te invito Sí, te agradezco Esto es tu juego Este es tu juego Donde hay música Como la radio es tu radio ¿Verdad? Sónica Cuando vos quieras te venís Ahí está En el hijo pródigo Bueno, el 6 de septiembre 6 de septiembre Teatro Multiescena 22.30 Los primeros tres viernes de septiembre Y el último sábado Ahí está Así que recuerden Viernes 23 horas Por la pantalla de Argentina Satellital Y el lunes 20 horas Ya está subido el programa En el canal de YouTube Televisión 33 Enganchate Y el miércoles El mismo programa Lo transmitimos Por Instagram Paso en vivo Por Televisión 33 Oficial en Instagram Así que bueno Hay una variación O sea, no podés decir Que no lo viste Exactamente No podés decir Que no lo viste No me podés Está en todos lados Claro Así que bueno Tenemos algo para el final Creo que hay algo Para el final Preparado No digamos nada Como siempre Sorpresa 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 Mírenlo Bueno, sí Bueno, sí Sé que tú Planeas, sí Por la autopista Del oeste Hasta su fin Andarás bien Por las 66 Cementeras De Chicago Hasta L Son dos mil Villas Más también Podrás hacer Andarás bien Por las 66 Va por San Luis Abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma Está bonita Verás amarillo Galú Hasta México Gracias Arizona No olvides Pomona Grandes olas Rampes San Bernardino Esto lo Tú querías ver En este viaje Todo lo Por las 66 Andarás bien Por las 66 Va por San Luis Abajo está Missouri Abajo está Missouri Ciudad de Oklahoma Es tan bonita Verás amarillo Galú Hasta México Casas Arizona No olvides No olvides Pomona Grande solas Rampes Grande solas Rampes Eso lo Querías ver Lo querías ver En este viaje Todo lo Por las 66 Andarás bien Por las 66 Andarás bien Por las 66 Andarás bien Por las 66 No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides No olvides